Muy buenas a todos, aquí el Papa Peo, chico que es un nuevo video, eh Yu-Gi-Oh! Tag Force 4 Y bueno chicos, el día de hoy vamos a activar el tercer evento de Kalin Kessler, signo oscuro Igual chicos, con la misma receta del capítulo anterior que quiero repetir Esta receta chicos, para la gente que no sabe cómo funciona, lo enseñé en el capítulo número 32 Si bien recuerdo, que se llama, el video aparte del capítulo número 32 Eh, receta sin cross curas divertida, algo así Pero bueno chicos, antes de activar el tercer evento de Kalin Quiero aclarar algo rápido que mucha gente me ha estado preguntando Alibaba, si dijiste que se podía hacer también la historia de Misty, signo oscuro ¿Cómo se hace? Lo que tienen que hacer chicos, es Primero, terminar la historia de Misty, o sea sus cuatro eventos por decirlo de algún modo Creo que también tienes que pasar la historia de Karli Para así poder desbloquear la historia de Misty, signo oscuro Ya que yo ya hice las dos historias, las de Misty y la de Karli Y tienen bastante que ver Una vez que hayas hecho eso, eso de pasar las dos historias, de las dos Lo que tienen que hacer chicos es venir con Misty a hablar con Lenny Y Lenny les va a dar tres opciones, si bien recuerdo Y una de esas es ver al compañero con nuevos ojos Pero ahorita no me dio la opción porque vengo solo Pero quiero chicos mostrarles que no les estoy mintiendo Que si se puede hacer la historia de Misty, signo oscuro O sea que si aparece, no es que yo me la haya inventado Porque yo ya la tengo desbloqueada porque va a ser la... La siguiente, ¿saben? Después de la de Kalin Vale, venimos aquí rápidamente Y aquí está Misty Traude, signo oscuro Alibaba me alegro de verte Yo también, pero de momento no voy a hacer tu historia Pero pues eso chicos La mayoría de personajes Por decirlo de algún modo principal Ya sea la de Yusei, la de Crow La de Raggi y cosas así La de Akiza por ejemplo La mayoría Para activar sus historias secundarias Simplemente tienes que pasar la historia principal de los demás O sea de los principales Así que pues eso Les recomiendo primero pasarse la... La historia de todos Vamos a decirlo de algún modo Estos no Estos ya son secundarios Solo de los principales Pero bueno chicos Una vez dicho eso Vamos a terminar el día de hoy Y vamos a activar el tercer evento de Kalin Después de haber perdido ahí dos minutos ¡Duro de revancha! Intento de vínculo ¡De revancha! Me suena que nuevamente va a ser contra Jack Algo así Jack y otra persona más O algo así O sea Jack Crow Es que Luna no creo Y Reggie tampoco Pero bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta, despierta hombre! Si no Me echaré una siesta a tu lado ¿Te parece bien? No Conchismayet Tú no te metes a mi cama No Ya me levanto ahora mismo Pero te lo advierto ¡Ronco! Hasta los vecinos me oyen Y se quejan ¡Uf! Por fin te levantas Alibaba Ha llegado el oro del plato principal Yusei está por ahí buscándome Está en el lugar en que perdió ante Mila otra vez Aquí ya ves le perdoné la vida Pero sigue insistiendo en dejarse ver ¿Será necio? Vale, entonces no va a ser contra Jack Simplemente es revancha contra Yusei Y ya que estamos También nos ocuparemos de la chiquilla Signo ¡Ja, ja, ja! ¿Te parece? Suena bien, ¿verdad? Démosle una calurosa bienvenida ¡Vamos! ¿Cuál chiquilla? Luna ya nos enfrentamos ¿Aquiza tal vez? Sí, aquí ya vale Es que al decir chiquilla Inmediatamente pensé en una niña Por eso se me ocurrió en Luna Pero bueno Gro, Jack, Leo, Luna Ya está Raji Todos han sido derrotados por Kalin Ahora debe ir a por mí Si es así Seguramente esté en las profundidades de este lugar Como la otra vez Tiene que estar aquí Yo sé No, es que Aquiza no le quiero hacer voz de mujer, chicos Porque ya saben que yo Por decirlo de algún modo Cuando tengo respeto a un personaje de un juego No le quiero hacer voz de mujer Para no joder su imagen ¿Saben? Así que le voy a hacer voz normal Aunque mucha gente dice ¡Alibaba! Pero pues está peor Porque aquiza ahora tiene voz de hombre Pero chicos Así yo me siento bien En fin ¡No activé los efectos! Chicos Pausa en lo que activo los efectos Porque Hoy sí quiero ver La animación del inmortal terrestre ¿Visto, chicos? Ya están activados los efectos Yusei Así que tú también estás aquí, ¿eh? Aquiza ¿Qué haces aquí? He oído lo de los signos Sé que han sido derrotados Pero no he venido a vengarlos Solo voy a los sitios a los que se me llama No tengo hogar Me he convertido en una errante Ya veo No has acabado aquí Porque vas ahí donde te dicen que vayas, ¿no? Eso demuestra que eres un signo Que compartes nuestro vínculo ¿Cómo? Has venido porque sentiste que tus amigos corren peligro ¿Quién anda ahí? ¿O debería decir qué? ¡Eh! ¡Kalyn Kessler! Sé que estás ahí ¡Sal! ¡Muéstrate! Y ahí nuestra aparición está épica ¡Ja, ja, ja! Siempre has sido listo, Yusei Sorprende que me encont... ¡Ajá! ¡Sorprende que me encontraras! Siempre ha sido así Siempre vuelves a los sitios A los escenarios de tus victorias Por eso sabía que estarías aquí ¡Ja, ja, ja! No puedo creer que viniera sabiendo que estaría esperándote aquí Pensé que seguirías aterrado pensando en la vez que te derroté en este lugar El miedo no podrá conmigo Ni tú tampoco ¡Kalyn Kessler! Pero yo sí, ganchísimo ¿Eh? ¿Crees que vas a vencerme? ¡Ja! Aunque eres valiente Eso, lo admito ¿Y tú? Sí Tú, chiquilla ¿Te atreves a aceptar mi duelo de sombra? Me aseguraré de que no lo olvides jamás ¡Ja, ja, ja! ¿Duelo de sombra? ¿Duelo normal? No me importa Si te cruzas en mi camino No puedo elegir Debo acabar contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante! ¡Sois lo que no hay! Cuando pienso cómo os quedarán las caras Me entra la risa floja Dentro de nada estarán llenas de terror Llenas del terror Que provoca enfrentarse a mí En un duelo de sombra ¡Quiero que conozcáis el miedo De enfrentarse a nosotros! ¡Los signos oscuros! Está loquísimo Kali Solo que a él no le hago Por decirlo así La voz de... De loco Del último capítulo de... De... Del evento de... Karli Porque esa risa La que hice al final Es normalmente la que le ponen En los animes a las millonarias Y pues como que con Kali No queda Sinceramente Así que pues eso chicos O sea yo lo quiero aclarar Para la gente que ha de estar En ese momento ¡Salí Baba! ¡Yo quiero la voz de loca! Bueno la risa de loca ¿Por qué no lo haces? Pues por eso Porque solo lo hago con... Con mujeres Por decirlo de algún modo Que raro suena eso De solo lo hago con mujeres Pero bueno ¡Alí Baba! ¡Céntrate por favor! Vale Estas animaciones Es lo... Lo único que me jode De activar los efectos Pues estos son bastante normales Pero lo que me gusta De activar los efectos Es cuando hacen la invocación De un inmortal terrestre Pero bueno A ver Pone un germen gigante Perfecto Por decirlo de algún modo Tenemos una defensa De tres turnos Que no está nada mal Además de que hace daño Vale Pone la carta trampa De revivir monstruos De dos estrellas O algo así O menos Que no está mal Con el deck de Kali Y con el mío Vale Pone el guerrero máximo Vale Guerrero máximo Me da bastante igual Lo que me da miedo De guerrero máximo Es eso Que lo invoca Y lo sacrifica Para invocar a otro guerrero Guerrero torreta Que gana El mismo ataque Que el monstruo sacrificado Así que va a tener Tres mil Esto sí que me da miedo Y con motivos ¿Saben? La mejor defensa Es un buen ataque Y usted sabe Vale Activa el efecto De su germen gigante Que hace 500 de daño E invoca nuevamente Otro germen gigante A ver si tengo La carta mágica De que puedo invocar Algo por sacrificio Pero ocupando El monstruo del enemigo Como sacrificio Sería bastante bien Porque tenemos Un germen gigante Bueno vamos a tener dos Pero me refiero No si solo tenemos uno No olviden lo que iba a decir Pensé que ibas a tener Dos en el campo Por si se puede Y... ¡Ah! Tengo control cerebral Podía ocuparlo Sí Lo voy a ocupar Voy a hacer una invocación Sincro Del dragón De hecho Que es por decirlo De algún modo El principal De... De nuestros decks Tanto el de Kaling Como el Nioh Sí Vale Pues esto salió perfecto No lo siguiente ¿Qué? Surprise Madfaka Vale Vamos a poner A nuestro cantante oscuro Pesadilla Mano de pesadilla O algo así Mano de la pesadilla Se activa el efecto Que me permite Invocar A mi Germán Gigante O bueno Para ser más exactos Monstruos de dos estrellas No solo Germán Gigante Vale No tiene tributo torrencial Así que puedo hacer La invocación Sin pro Del dragón De mi loco Aunque de momento No tiene efecto Porque no tenemos Ningún monstruo Infernal En el cementerio Pero aún así Un monstruo De transmite ataque Nada Nada mal Podría invocar De hecho El golpeador mágico De manera Especial Pero No Voy a atacar Así Creo que no Puede activar Cartas mágicas Ni de trampa Vale Si que puede Pero No tenía cartas De trampa Para hacer Vale Aquí se no me da Tanto miedo Si acaso Lo que me puede Dar miedo Es lo que iba a decir Si acaso Lo que me puede Dar miedo Es su carta De campo Pero Pero no tanto A ver Me centro Me centro Es que La carta de campo Lo que hace Es Que cuando invocas Un monstruo Se le reduce El ataque a la mitad Pero es que Ya mi monstruo Ya está invocado No se le va a reducir El ataque a la mitad Así que me da Bastante Bastante igual Vale Coloca un monstruo Bocabajo Y pone su carta de campo O no va a poner Carta de campo Vale No se porque aquí Zah Casi siempre pone Su carta de campo Hasta el ultimo momento Supongo por lo mismo De que los monstruos Que invoca A partir de ahora Se le reduce el ataque Por eso lo pone de ultimas O sea Está configurada Así la computadora En pocas palabras Vale Kalin Por favor Pon tu carta de campo Sería bastante bueno Ya es una invocación Ahí de un inmortal terrestre Sería brutal No lo siguiente Vale activa la carta Trampa Va a invocar Al germen gigante No se para que Quiere revitir Al germen gigante De momento What Vale Que la carta No es para revivir Monstruos de dos estrellas Para abajo Era para revivir Monstruos de mil De ataque para abajo O algo así ¿Verdad? Vale Activa el efecto Para invocar Uy Tributo torrencial Hubiera estado Bastante bien Esto Si no hubiera tenido Quizá Tributo torrencial ¿Saben? Porque hubiéramos tenido A otro dragón De mil ojos Pero bueno Vale Usa el efecto De su dragón De mil ojos No reviso Cuál es el efecto Chicos Porque El efecto Del dragón De mil ojos Es de algún Infernal Que no sé Que infernal Tenemos en el cementerio Como para que tenga Efecto Vale Toma al inmortal Terrestre ¡Juego! ¡Bien! ¡Bien! ¿Pone? ¿Maus de leo Del emperador? Bueno Ni también Ni también En el siguiente turno De Kalin Vamos a tener Un inmortal Terrestre En este no Porque ya invocó Al herling gigante ¿O sí que va a invocar? ¿Lo invocó de manera Especial el herling gigante? Pues parece ser que sí Antes de morir El dragón de mil ojos No, perdón El cantante oscuro Mano de pesadilla Se activó el efecto O sea, aunque murió Activo el efecto Vale Perfecto Ahí está Ahora sí que sí La animación del inmortal Terrestre Eso es lo que quería ver Joder Eh, no fue tan épico Pero a ver si la animación De cuando ataque A ver si sí es más épico Aunque me da miedo Que ataque Porque es aquí Y aquí se tiene Muchas cartas trampa Cuando se trata De cartas planta Y tiene una carta Planta en el campo Vale, a ver A ver su ataque A ver si es igual De épico Bueno A ver si es más épico Que su aparición Nah Solo se ve que la agarra No se ve tan épico Eh Esta me decepcionó Un poquito No sé a ustedes Si les gustó Si se ve Impresionante Si se ve Majestuoso Para ustedes De cómo ataca Y cómo aparece al campo Pero personalmente Dejó bastante que desear Es un inmortal terrestre Tenía que haber sido más épico Pero bueno No empece nada Vale No creo que se puedan salvar De esta Robo del destino Si es carta trampa Va a ser Puerta del espejo Ah Vale Esa carta Esa carta me da igual Lo peor que puede pasar Es que invoque al Stardust Dragon Que es de 2500 Hiper Syncron Vale Usa Monstru Renacido Para revivir El dragón De mil locos Casi seguro Desde 3000 ataques Pero obvio Que no va a revivir Esa carta Es buenísima Es mía Conchísima Es Johnny ¿Qué? Vale ¿Se va a suicidar Contra el inmortal Terrestre? Vale Nos destruye Nuestro germen gigante Pues a la Veigar Tiene dos más de vida Les quedan mil Ojo Le va a matemático A los hechos Así con un don Vale A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Es que no entiendo muy bien Para qué hicieron todo esto Supongo que querían Que Kalin invocara Otro germen gigante Por su efecto Y atacarnos Para comer 2000 de daño Pero va a ser que no Vale Nada mal Puedo hacer No una invocación Sincro Pero puedo tener A un cantante oscuro Pero no sé yo Es que no me fío De que tengan otra vez Un tributo torrencial Así que simplemente Vamos a atacar Directamente Y esto es partida No, no me la juego Podía Podía haber hecho Una invocación Sincro Porque podía haber Invocado de manera especial Esta carta Uy Vale Pues sí que tienen Fuerza del espejo Pero creo que no pueden Activar cartas No podían activar Cartas Tampa No, no lo deberían Haber pulido Pero bueno Ay, a ver ¿Puedo invocar esto De manera especial? Puedo Poner esta carta Puedo invocar A nuestro cantante oscuro Sacrificando al dragón De mil ojos Pero es que una carta De cero de ataque Y cero de defensa No es como que me vaya A servir mucho Eh Puedo invocar esta De dos mil quinientos No estaría mal No Voy a invocar Al mono demoniaco Porque al mono demoniaco No le afectan Las cartas No Ay Me está diciendo un caos Chicos Ya sé que voy a hacer Pero me voy a callar Mejor véanlo ¿Y por qué me quitaron Dos mil de vida? ¿Quién dijo Que quería invocar esta? Ahora se va a activar El efecto De nuestra cantante oscura Que no me acuerdo el nombre Que Villano del desastre Que nos permite destruir Una carta Del campo La que nosotros queramos Obviamente el dragón De mil ojos Y ya está Se activa el efecto Por suerte Para nosotros Que yo creo Que va a ser ¿Cuál estaría interesante? Desde dama guerrera Por si acaso Por si acaso No me fío Y ya está Aunque me hubiera gustado más Poder haberlo destruido Esta carta Sacrificándola Y con el efecto De nuestra cantante oscura Villano de la oscuridad ¿Puedo decir? Destruirle la ficha rosa Pero bueno Alibaba No puedes pedir Tampoco milagros Da gracias De que no te ganaron Vale A ver que hacen No creo que se salven Ya de esta Y de hecho Creo que hasta Tartamudeo a Kisa O siempre Tartamudea El robo Vale Colocan una carta Que me da un poquito De miedo Porque Esta carta Que tengo aquí De cintro oscura No nega Cartas trampa Por eso quería El archidimonio Mono O algo así Porque esta sí Que nega Cartas mágicas Y de trampa Cuando ataca Vale Nos quitamos Otros dos mil de vida Si otros dos mil de vida A Kali Nos vamos a matar Al final Para invocar ¿Qué? Nuevamente Otro inmortal terrestre Tal vez Si Otro inmortal terrestre Esto es partida Porque va a atacar Directamente Casi 100% seguro Vale Nuevamente Ahí la aparición De un inmortal terrestre Que como digo Personalmente Me Me desilusió un poquito Pero Ahora sí Se ve épico Vamos a decirlo así Que podría haber sido Más épico Si Pero que se ve épico Dentro de lo que cabe Pues también Vamos a dejarlo así Vale Lo ataca directamente ¿No? Supongo Si Ataque directo De monstruo Ya está Esto es partida Si no tienen carta Tampa Esto es partida Y creo que ya no tienen Carta Tampa No No tienen carta Tampa Así que Esto es partida Están muertísimos Dos mil de LP Bajo cero Nada mal Nada mal Este combate Me ha agradado bastante Has ganado Los puntos de vida De tu oponente Han sido reducidos A cero Vale a ver Que dice Kalin Sienten miedo Y la humillación Y su cara Y toda loca Vale Nos dan 1017 de DP Yo no entiendo Muy bien Para que sirve La experiencia En este juego Sinceramente Pero bueno Me dan 6 de experiencia Que es muy poquito Y ya está Yo sé Supongo que es Todo lo que puedes hacer Eres como un insecto Que podría aplastar En cualquier momento Como siempre Sufre Tiembla de miedo Recuerda mi poder Y el terror que provoco Vive humillado Por tu derrota Ambos sois unos desgraciados Y siempre lo seréis Chale Se emocionó el tipo Yo sé Yo sé Leo Raji Madre mía Willy Suerte que aún Lo siento Yusei Si yo hubiese ganado esto Nunca habría ocurrido No Yo debería haber ganado Luna Crow Jack Oh Parece que todos estos Patéticos personajes Están reunidos No os preocupéis Os perdonaré la vida a todos Pero tendréis que vivir Con miedo Y con la humillación De haber perdido Quiero que recordéis Para siempre el poder Que tenemos El Ivama y yo Espero que practiquéis Así A lo mejor La próxima vez El duelo tendrá Más gracia La próxima vez La próxima vez Te derrotaré La próxima vez No tendrás tanta suerte Te lo aseguro Y yo tampoco Pienso perder Más de una vez A ver si es verdad Hasta entonces Adiós Perdedores Vale Vale pues Está bien Supongo ¿Se imaginan Que el último evento De este Conchizumai Sea enfrentarse A todos En plan Como si fuera Un torneo Eso de que Pues te vas enfrentando Del peor al mejor Sería curioso Pero nada No creo que lo hagan De esa forma Pero no se me ocurre Realmente Quien puede ser El último El último Enemigo Si ya nos enfrentamos A Jack Ya nos enfrentamos A Yusei Ya nos enfrentamos A todos Los signos Realmente Pues Ya está chicos Ya veremos En el siguiente capítulo Quien carajos Va a ser la última persona Para enfrentarnos Así que Pues Nada más chicos Espero les haya gustado Este capítulo De Yu-Gi-Oh! TAC 4 Vamos rápidamente A mandar saludos A mis suscriptores Y Dejo aquí El capítulo de hoy Vale chicos Un saludo a Shinji O Shinji Creo que se pronuncia Shinji eh Pero bueno Un saludo a Carlos Lizana Un saludo a Mandibus Phantom Un saludo a Mister Bueno MR Con ZAPRO Y por último Un saludo a Nada más Y nada menos Que Diego Alex V Y pues Nada más chicos Espero les haya gustado Este capítulo De Yu-Gi-Oh! TAC 4 Como ya dije Y nos vemos Mañana O mejor dicho Pasado mañana En el siguiente En el último Evento de Cali Comenten Compartan Puntúen Lo que eran It's Freed Coz Lo que eran No